¿Eres tú el dueño o la dueña de tu propia felicidad? Déjame preguntarte, ¿de dónde proviene? ¿De dónde se genera tu felicidad, tu paz espiritual, tu tranquilidad? ¿Eres feliz solo cuando tu pareja está bien contigo? ¿Cuando la persona que te gusta te dice que te quiere? ¿Cuando obtienes dinero? ¿Cuándo exactamente eres feliz? ¿Cuando recibes la aprobación de los demás? Porque si únicamente eres feliz en esas circunstancias, en esos momentos, claramente eres muy infeliz cuando peleas con tu pareja, cuando tu novio o tu novia, tu esposo o tu esposa te dice algo que te hiere. Cuando el dinero no llega, cuando parece que la suerte mira hacia otro lado. Cuando Dios o el universo en lo que tú creas, no te da la vida a ti exactamente como tú la deseas. Tú no puedes permitirte ser controlado por nadie. Nadie tiene el poder de controlar tus emociones ni de proveerte felicidad. Eres un ser único, conectado espiritualmente con Dios y con el universo. Es decir que solo Dios y el universo pueden darte cosas maravillosas en tu vida. Pero no las personas, no los que están ahí a tu lado. Nadie terrenal, ni el dinero, ni tu pareja, ni nada que puedas obtener en el mundo terrenal puede ser la fuente de tu felicidad. Hoy quiero invitarte a que te leves un poco más, a que conectes con la espiritualidad, a que saques más tiempo para ti, para orar, para pedirle al universo que te ayude, que te guíe a entender el mundo, a sobrellevar las dificultades y para que ponga más bendiciones en tu vida. Pídele a Dios que esclarezca tu mente, que te ayude a perdonar, a liberarte de las energías negativas de las personas que te rodean. Y que te ayude a disfrutar plenamente de las cosas maravillosas, de las energías positivas de ellos mismos. No tienes por qué sentirte más traicionado. Está bien que ese amigo o que esa amiga te falló, que hiciste todo por él o por ella, y que no te pagó con la misma moneda, que te devolvió con traición todas las cosas maravillosas que tú hiciste. Ya eso es parte del pasado, libera esa carga. No importa si tu novio o tu novia te fue infiel, y eso hace parte del pasado, suelta esa carga. Basta de creer que no puedes ser feliz por las cosas que te sucedieron atrás. Es lo contrario, tienes que ser feliz por las cosas que te sucedieron atrás, porque estás destinado y destinada a triunfar, a ser una persona de éxito, a ser una persona íntegra y muy pero muy feliz. La única gran forma de encontrar felicidad es elevando tu espíritu, es encontrando esa espiritualidad con Dios, con el universo, es orando, es hablando contigo mismo, es pidiendo bendiciones por ti. Nadie te puede controlar, nadie puede ser la fuente de tu felicidad, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie. Tú eres únicamente la persona que decides cómo sentirte. Así que no dejes que nadie te controle, que nadie controle tu tranquilidad. No negocies jamás tu paz, jamás. Tú tienes el control sobre tu paz, y nadie más lo tiene. Nadie más puede decirte si tienes o no paz, recuérdalo siempre. Tú eres la única persona que puede controlarlo, la única que puede hacerlo. Tu paz es tu paz, y nadie la controla, ni nadie es la fuente de tu felicidad.